Hola a todos, les habla Rafael David, directamente desde Kissimmee, Florida, acabando de llegar a mi casa. Y bueno, me compartieron un vídeo de una cuenta llamada El Abogado de Jehová, en el cual él está afirmando que me ha estado haciendo una serie de preguntas relacionadas a Isidro Maldonado. Él está diciendo que aparentemente yo estoy borrando las preguntas que él me está haciendo, pero supuestamente hay terceras personas que le están confirmando a él que ellos están viendo los comentarios de él. Yo le afirmo aquí y doy mi cara, yo no estoy viendo ningún comentario tuyo. Yo no te tengo bloqueado tampoco. Ok, no te tengo bloqueado. Yo he visto vídeos tuyos. Yo contigo nunca he tenido ningún tipo de problema. Ningún tipo de problema. Ok. Y quiero que lo tengas claro. Y el que tú hayas subido ese vídeo, tu último vídeo, hablando de mí, diciendo que yo soy un cobarde, eso me sorprendió, porque no me esperaba eso de ti. Tú tenías mi respeto. Yo te veía a ti como otro canal de activista que habla acerca de la Watchtower. Y he visto alguno de tus vídeos y le he dado like. Jamás pensé que ibas a subir un vídeo diciendo que yo soy un cobarde porque aparentemente estoy rehuyéndole a unas preguntas que me estás haciendo. Yo no estoy viendo ninguna pregunta. A mí no me está llegando ninguna notificación. Relacionada a preguntas o comentarios de tu parte. Yo no soy el único que me está quejando, que se está quejando de esto. De hecho, hay personas de otros canales no activistas, diferentes tipos de canales que han mencionado que YouTube no está enviando las debidas notificaciones. ¿Qué está pasando? No sé. Y yo lo estoy diciendo aquí sin miedo. Lo estoy diciendo aquí de frente. No estoy viendo tus comentarios. Subiste ese vídeo en el cual entonces estás haciendo unas preguntas. Gracias por subir el vídeo, porque ahora fue que me enteré de las preguntas que estabas haciendo. Ahora, cuando vi ese vídeo, fue cuando me enteré de que tú me estabas enviando unas preguntas. Porque sinceramente yo no los estoy viendo. Yo no estoy viendo tus comentarios. ¿Qué está pasando? No sé. De veras, no sé. A menos que estés enviando las preguntas a otra cuenta que yo tengo, que sea al frente con Rafael David. Porque hay otra cuenta que yo abrí temporariamente, porque yo había paralizado esta, la de Rafael David. Yo lo tuve paralizada y no estuve útil. Y mientras tanto, yo estuve subiendo unos vídeos temporariamente en otro canal llamado Al Frente con Rafael David. Así que yo me voy a dar a la tarea de chequear ese canal que no lo estoy tocando. O sea, no estoy subiendo vídeos ahí para ver si es ahí donde me estás enviando los comentarios y las preguntas. Porque en este canal, Rafael David, no estoy escuchando ninguno. Ahora bien, o no estoy viendo ningún escrito tuyo. Ahora, estás diciendo que en el último vídeo que yo subí relacionado al éxito y en el cual mencioné el término de la envidia, también me escribiste, pues sinceramente tampoco vi nada. Pero tú dices que hay personas que te están confirmando que sí vieron el comentario. Yo te voy a agradecer, por favor, que le tomes fotocapturas. Y yo me voy a enterar de cuándo es la foto. Y de cuándo es el comentario. Yo sí me voy a enterar de cuándo es el comentario y de cuándo es la fotocaptura. ¿Ok? Por si acaso. Para que veas que yo no te estoy mintiendo a ti. Tampoco te estoy huyendo. Y mediante ese último vídeo que acabas de subir, me acabo de enterar de la situación. ¿Ok? En ningún momento yo dije que tú eras un envidioso. Porque yo no te mencioné a ti para nada. Estás tergiversando las cosas. Estás haciendo referencia a cosas que yo dije en el vídeo, pero estás tergiversando la información. Y cuando me preguntaste, supuestamente, que diga los nombres de las personas, yo no tengo que estar mencionando nombres de nadie. ¿Tú sabes por qué? Porque lo dije directamente en el vídeo. Yo no soy persona de estar creando controversias entre activistas. Y los problemas que activistas o cualquier persona tenga entre ellos, resuélvanlo entre ustedes. Simplemente no me dañen el activismo. No se metan con el activismo. Pero también dije que yo no voy a criticar a nadie. Tampoco lo voy a favorecer. Yo simplemente no me voy a meter. Y esta ha sido mi postura por años. Y no me vengas a decir que yo soy un hipócrita o que soy un cobarde. Porque yo llevo 12 años en esto. 12 años. Y si tú me dices a mí, si quieres realmente ayudar. Pues no hables en enigmas. Yo no estoy hablando de enigmas. Yo estoy señalando una situación que sí está ocurriendo. Y a quienes les aplique, saben de lo que yo estoy hablando. Y los que siguen mi canal y me conocen, saben la clase de persona que yo soy. No soy cobarde. Me encantaría tenerte de frente aquí mismo en persona. Para hablar contigo y aclarar estas situaciones. Porque siempre estuve dispuesto a hacerlo. Contigo y con cualquiera. Yo siempre estuve en la disposición de sentarme con cualquier persona. Hablar y resolver la situación porque yo no le huyo a nadie. No he visto tus comentarios ni las preguntas relacionadas a Isidro Maldonado. Si usted personalmente tiene un problema con Isidro Maldonado. No me utilices a mí. Para servir de referir o de árbitro. Entre tú e Isidro Maldonado. Tú dices que yo soy un cobarde. Yo lo dije claramente. Problemas entre ustedes. Y no me en el vídeo no me estaba refiriendo a ustedes. Pero ya le voy a aplicar. Le voy a aplicar el término a esta situación. Problemas entre dos personas es problema entre ellos. Ustedes son adultos. Ustedes son hombres. Ustedes usan pantalones. Resuélvanlo entre ustedes. No me metan a mí en el problema. Ahora tan pronto yo empiezo a ver que el activismo empieza a verse afectado. Y empiezan a querer buscar algún tipo de protagonismo para afectar el activismo. Perdóname. No. Y yo no estoy diciendo. No me vayas a malinterpretar ahora. Ni tergiversar las palabras. Como lo hiciste en tu último vídeo. No estoy diciendo que tú quieres hacerle daño al activismo. Lo que quiero decir es que estas cosas sí hacen daño al activismo. Así que usted caballero del canal El Abogado de Jehová. Te digo respetuosamente. Toma las fotocapturas y mediante cualquier persona que usted conozca. Házmelas llegar. Más no voy a dar mi dirección porque yo sé que hay personas que me conocen que te conocen a ti. Las fotocapturas me van a llegar. Y yo voy a saber por la experiencia que tengo. Cuán recientes son las fotos. Cuán recientes son los comentarios. Pero a mí no me llames cobarde porque aquí yo no le estoy huyendo a nadie. Porque yo nunca me enteré de los mismos. Eso es lo primero. Tampoco me digas cobarde por yo no querer intervenir en un problema entre usted y otra persona. Si usted es adulto. Resuelva el problema usted y esa persona. Yo personalmente en un momento dado me encontré en aprietos. No porque me busque un problema, porque no. Pero me enteré de una situación de terceras personas. Y yo personalmente me acerqué a esas personas virtualmente, obviamente, a través del internet. Y llegué a conversar con esas personas. Y zanjamos las cuestiones. ¿Por qué? Porque terceras personas estaban chismeando para crear problemas entre nosotros. Y que yo hice, me senté para resolver la situación. La otra persona me aclaró. Yo aclaré y quedamos de muy buenos amigos. Punto. Así de sencillo. No me utilices a mí para estar resolviendo problemas de chismes entre tú y otra persona. Y si te enteraste de que esa persona dijo algo de ti. Alcánzala a ella de la forma que sea. Pero acuéstate a dormir tranquilo. Ay, fulano de tal dijo algo de mí. Fulano de tal dijo algo de mí. Ay, qué mal me siento. No, esto se tiene que resolver. Es un cobarde. No, no, no. Dijo esto de mí. Dijo esto de mí. Esto, esto. No, no, no. Mira. Si esa persona dijo algo de ti. Olvídalo. Porque recuerda lo que dice la Biblia. No te apresures en sentirte ofendido por lo que alguien haya dicho de ti cuando hasta tú, tú mismo, también has dicho cosas. Has invocado el mal contra otros. Eso nos aplica a todos. Por eso yo evito mencionar nombres y hablo en términos generales. Yo no dije. Usted fue quien utilizó la palabra enigma. Yo hablé en términos generales para que nos aplique a todos. Y en mis vídeos, cuando yo hablo, literalmente yo mismo digo y me lo aplico yo también por si acaso. Esto nos aplica a todos por igual, incluyéndome a mí. En ocasiones yo lo he dicho. Y hablo en términos generales para que la situación no se limite a una u otra persona. Más sin embargo, yo no estaba hablando de usted, pero usted se picó. Y como dicen en Puerto Rico, el que se pica es porque ají come. ¿De dónde vino eso? ¿Por qué lo dicen? No sé, pero cuando el río suena es porque agua trae. Con todo el respeto y se lo digo con toda sinceridad. Nunca supe de la existencia de esos comentarios. Nunca supe de la existencia de esas preguntas que me quisiste hacer. Y tampoco supe de los problemas que tenía usted con Isidro Maldonado. Porque no me están apareciendo en mi plataforma. ¿Será que en una ocasión usted hizo un comentario? Y como yo tengo mi canal programado de antemano para evitar ciertos problemas. Ya los mismos algoritmos de YouTube y el mismo canal de YouTube. Recuerda que yo tengo el sistema Premium. Y yo programé mi canal de tal manera. Que cuando quizás vengan algunas preguntas de alguien o de algo. Simplemente no me llega. Automáticamente la plataforma se encarga de hacerlo. Probablemente eso fue lo que pasó. Yo no estoy diciendo que sea así. Probablemente. Probablemente. Así que no me cuestiones a mí. Porque yo creo que yo he sido lo suficientemente honesto. Desde el día en que yo subí mi primer video. En el año 2009. Y ya estamos en el 2021. Finales. 12 años. Llevo en esto ya. Y he sido honesto con todo el mundo. He sido honesto en lo que he dicho. Mas sin embargo he recibido ataques. Desde el día en que subí mi primer video. Que me han querido hasta difamar. Toman fotos. Toman videos. Sin permiso. Tergiversan las informaciones. Hacen memes. ¿Qué cosas no hacen? Personas que se esconden detrás de cuentas falsas. Escondiendo su nombre verdadero. Y escondiendo su imagen. Y se dedican a difamar. A personas que quieren hacer lo que es correcto. Así que. Señor abogado. Porque así se llama su cuenta. Repito nuevamente. Yo no quiero tener problemas con usted. Y quiero dejar esto. Ahí. Mi activismo es. Watchtower. Hablar sobre las cosas que tienen que ver con la Watchtower. Las barbaridades de la Watchtower. Y el daño que le ha hecho a sus víctimas. Sus falsas doctrinas. Sus prácticas dañinas. Sobre esos que yo hablo. Y llego a mis análisis. Y las publico. Ya sea en vivo. Como un video. Como estos así. Ok. Sé que estás empezando a subir. Acabas de abrir tu canal. No llevas mucho tiempo. En tu canal. Apenas uno. Casi 150. 150 suscriptores. Te felicito. Te felicito. Tienes 150. Casi 150 suscriptores. Excelente. Muy bien. Así empecé yo. Y te han visitado ya algunas personas a ver tus videos. Excelente. Algún día. Pasarás de los 11 mil. 12 mil. 15 mil suscriptores. Aunque eso es irrelevante. Te lo digo. La cantidad de seguidores y suscriptores. Eso es irrelevante. Lo importante es que el mensaje llegue. Y por lo menos yo tengo la satisfacción. De que mis videos. De que mis videos. Por lo menos. Visitas a mi canal. Han sobrepasado. O han llegado aproximadamente a los 2.5 millones de personas. 2.5 millones de personas. O sea. 2.5 millones de personas. O sea. O sea. Que pueden que sean más. Porque a veces ven los videos en grupo. Han tenido acceso. A mi canal. Y han visto mis videos. Eso es lo que la plataforma. De YouTube. Me está informando. Más sin embargo. Yo no estoy cobrando un centavo por eso. Porque no me da la gana. Porque no quiero. Pero no voy a juzgar. No voy a acusar. No voy a criticar. No voy a fomentarlo tampoco. Pero no voy a criticar a quien lo haga. Porque eso es un problema. Eso es un asunto personal. Haya cada cual con la manera en que quiera hacer su activismo. Eso es asunto de ellos. Y no es correcto. El que ahora venga una persona. Está criticando. La forma en que uno hace activismo. Porque en todo tipo de activismo. Watchtower o no Watchtower. Hay plataformas que monetizan. Y como yo he dicho. Eso no es un delito. No es un pecado. No es inmoral. Nadie se ha muerto. Nadie se ha enfermado por ello. ¿En qué te incumbe eso a ti? ¿En qué me incumbe eso a mí? Que cada cual lleve a cabo su activismo como quiera. Lo que yo no voy a permitir. Es que venga una tercera persona. Estar creando controversias. Y problemas. Y dimes y diretes. Por un chisme que terceras personas tiraron por ahí. Porque yo no soy el que está con chismes por ahí. Y como no soy persona de seguir añadiendo leña al fuego. Porque no me gusta. Porque yo no soy así. Te lo digo. Tengo coraje. Eso sí. Te lo digo. Tengo coraje. Estoy frustrado en esta misma situación. En este mismo momento. Por lo que estás haciendo. Pero porque yo no soy del tipo de persona que estás llevando y trayendo entre X y Y personas para aquí y para allá. Por eso es que no menciono nombres. ¿Sabes cuándo yo estaré dispuesto a mencionar nombres? Cuando los tenga de frente. En persona. Ahí les mencionaré con nombre y apellido. Y delante de la persona me sentaré con ella y le digo. Usted fulano de tal está pasando esta situación con usted. ¿Qué está ocurriendo con usted? Dígame la verdad. Vamos a resolver esto aquí. Más no voy a entrar en violencia porque tampoco soy esa clase de persona. Tengo mi carácter. Pero tampoco soy persona de estar peleando por pelear. Aunque no soy estúpido. Tampoco. Por si acaso. Solamente en personas que yo menciono los nombres y apellidos. Y delante de la persona. ¿Sabes para qué? Para resolver el problema. Al momento. Pero no subiendo vídeos. Diciendo. Fulano es un cobarde. Sultano es esto. Te sugiero. Si tienes un problema con Isidro Maldonado. Resuélvelo tú con él. Isidro es un hombre mayor. Usted es un hombre mayor. Ambos son mayores que yo. Creo. Ya ustedes son adultos. Sangen las cuestiones. Entre ustedes. Porque así es como los hombres resuelven la situación. No estoy diciendo que usted no es un hombre. Lo que estoy diciendo es que. Haga valer su hombría. Si Isidro no quiere hablar de usted. O no quiere hablar con usted. Pues déjalo. Déjalo. Sigue tu camino. Porque como yo dije. Como yo dije. En ese vídeo. El éxito viene. No por esfuerzo ajeno. No por el trabajo ajeno. Sino por el trabajo y el esfuerzo de uno. Usted quiere tener éxito. Yo no dije que usted no quería tener éxito. O no podía tener éxito. O que usted envidiaba mi éxito. Porque no lo mencionó usted tampoco. Ni siquiera me refería a usted. Yo estaba hablando de otras situaciones. Pero enseguida. Usted se sintió ofendido. Se sintió halagado. ¿Por qué? No sé. Pero de usted yo no supe nada. Hasta este momento. Cuando me enteré. Que alguien estaba hablando de Rafael David. Y era usted. Y por eso estoy subiendo este vídeo. Hacia la cuenta. El abogado de Jehová. ¿Cuál es el problema suyo conmigo. Cuando yo nunca he tenido problemas con usted? Es mi pregunta. ¿Cuál es su problema conmigo. Cuando yo nunca he tenido problemas con usted. Ni los he querido. Ni los he procurado. Aún así. A pesar de que estoy frustrado por la situación. Le envío mi respeto. Porque a mí me criaron con principios. Yo no le estoy huyendo a nadie. Así que eso de estar llamándome cobarde. Yo creo que te pasaste de la raya. Se te zafó. Como dicen por ahí. Si eres un hombre adulto. Resuelva la situación usted con Isidro. Pero si por casualidad. Él no le interesa. Siga usted su camino. Porque como dije. El éxito se obtiene con esfuerzo propio. Y yo hablé de la envidia. Refiriéndome a situaciones generales. Relacionadas al activismo. Pero me refería a usted. En ningún momento. En ningún momento. Pero como te sentiste halagado. Enseguida preguntas. Los nombres. Pero di los nombres. Di los nombres. Cuando. Alguien insiste en saber los nombres. Es porque de una forma u otra. Se siente halagado. Aludido. Perdón. Aludido. Valga la redundancia. Este. Se siente aludido. Aclaración. Te sentiste aludido. A eso me refería. Aclaración. Y como te sentiste aludido. Pues enseguida. Empezaste a preguntar. Acerca de los nombres. Yo no me refería a ti. Pero. Ya que me hiciste la pregunta. Pues no. Y tampoco voy a mencionar los nombres. Ok. Dejen de estar. Imputándole. Malos motivos. A terceras personas. Porque yo nunca. Se los impute a usted. Ni a nadie. Cuando yo subí mi canal. Por primera vez. Y subí mi primer video. Lo hice para contar. Una experiencia relacionada. A la Watchtower. Y no he parado. Lo interrumpí. Durante un tiempo. Por asuntos de estudios personales. Y cosas así. Por un par de años. Dos o tres años. Y aquí estoy otra vez. ¿Quiere echar hacia adelante? ¿Quiere progresar? Trabaje usted. Investigue usted. Haga las cosas usted. ¿Me llamaste cobarde? Lo siento. Lo siento. Siento mucho. Que usted esté actuando de esa forma. ¿Ok? Con eso me despido. Y a todos los demás. Les deseo. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Donde quiera que estén. Y. Será hasta la próxima. Y espero que esta situación se resuelva. Señor. Señor abogado. Espero que esta situación se resuelva. Pero no espere de mí. Que yo me ponga a estar interviniendo. Entre los problemas suyos. Con don Isidro Maldonado. O cualquier otra persona. Si yo tengo esa persona de amigo. O tengo a XY persona de amigo. Pero usted es enemigo de ellos. Eso no es problema mío. Yo puedo tener un amigo aquí. Y un amigo acá. Pero si ellos son enemigos. Eso es problema de ellos. Yo no me voy a ser enemigo de este. Por causa de este. Ni me voy a ser enemigo de este. Por causa de este. Los dos son amigos. Pero jamás se les ocurra. A ninguno de ellos. Pedirme. Que yo me ponga en contra del otro. Porque no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Los dos son mis amigos. Pero si ustedes tienen problemas. Resuélvanlo. Entre ustedes. Porque yo no voy a meterme. Yo creo que eso es lo más honrado. Honesto. Serio. E inteligente. Que se puede hacer. Ok. El que tiene boca. No manda a soplar. Dice el dicho. Hasta luego.